Coim volvió a convertirse el pasado sábado 21 en un gran escenario urbano que dio cabida a diversos estilos musicales, a formaciones, actuando en vivo y a miles de vecinos y de visitantes disfrutando de la última gran noche del verano. El concierto llegó este año para despedir la estación y en un nuevo formato, más reducido, que fue muy bien recibido por el público y que viene para alternar cada año con la edición convencional. Dos escenarios, uno llamado Pueblo, en la Alameda, y otro Amistad, en la Plaza Bermúdez de la Rubia, que se fueron sucediendo para que ningún espectador tuviera que renunciar a alguna de las actuaciones programadas. En el primero de ellos, en la Alameda, arrancaba la edición de este año del concierto. Pasadas las seis de la tarde y con un cielo gris, aunque sin amenaza de lluvia, Troneras, la formación integrada por miembros de diferentes municipios malagueños y de más allá de nuestras fronteras, se encargaba de comenzar a ambientar la tarde con su mezcla de ska, riggi y rock, con otros estilos alternativos e influencias del flamenco, creando la denominada Fusión Troneras, con canciones muy enérgicas y divertidas. Además de recuperar versiones de algún que otro clásico, nos dejaron temas de su primer álbum, Planeta Trampa, en esta segunda visita a COIN, del grupo Este Año. Bueno, pues este concierto de este 2019 lo abre Troneras, son el grupo encargado. Le decía ahora mismo al... ¿A tu nombre? El vocalista, Tatanka Troneras, Jonathan. A Jonathan le decía ahora mismo que habían estado hace poco y me decía que sí, que habíais estado en la feria. Bueno, y te he preguntado dónde ir y me decís un poco de todos lados. Cuéntame un poco quién son Troneras. Sí, Troneras es una banda malagueña que llevamos ya por lo menos 10 años en la música. Antes éramos los ronqueras y ahora pues cambiamos el nombre, cambiamos de integrante y ahora somos Troneras. Y aquí llevamos 3 o 4 añitos tocando en muchos sitios y aquí estamos, poco a poco. Este es mi hermano Iván, somos del Valle de Abdalajiz. Vivo muy cerca de... a dos metros, ¿no? Más o menos. Dos metros, más o menos. Pero separado. Y ahora este hombre, el de la camisa auténtica, que parece que se ha echado un café por lo alto, este es de Linares. De Linares. Se ha acordado, se ha acordado. Trompetista. Willy García, de Alora. Perote bueno ahí, que nos parte. ¿Qué va? José Leiva, de Almogía. Guardia Cebi, tenemos la banda, eh. Cuidado. Guardia Cebi, cuidado, eh. La Benemérita. Del Chorro y de Londres. Ian Bull, Amazing Boy. Y del Chorro, de Londres y del Chorro también, eh. Y del Chorro. Y nada, aquí estamos a pasar un rato guapísimo en Coim, pedazo de tierra auténtica, la gente aquí. Y vamos a empezar ya mismo, en 20 minutos por ahí estamos aquí. Pero cuéntanos, para los que no hubieran en la feria, ¿qué música hacéis? ¿Qué es lo que vais a poner en el escenario? Nosotros, de poco en todo, hacemos. Hacemos flamenco, fusión, digo yo, que hacemos flamenco, fusión, trompetitas, baterías, hacemos rock, hacemos rumba, hacemos ska, hacemos riggi, un poquito de todo, pero vaya que... Te iba a preguntar, ¿cómo se usa de abrir? Porque al final abrir es complicado siempre, son unas horas, todavía es temprano, todavía sigue haciendo calor. Eso de abrir y calentar un poquito el ambiente como es. Nada, pues nosotros hacemos lo mismo. Alguien tiene que hacerlo, si no lo hace uno... Alguien tiene que abrir el concierto y que la gente se vaya animando. Ya cuando vayamos acabando y eso, pues ya está la gente ahí a tope y empezamos el concierto a ver. Me desperté con la resaca dorada, suspiro, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Siento al revés, tumbo las noches, dedico mi tiempo a salir y beber y lo hago bien. Miro, respiro, me agita el sonido, buscando en tu parda pa' sentirme mejor. Y llego tarde a todos los rincones de tu corazón. Y no puedo parar, me pierdo en este mundo, cosiendo cada tela de mi mente en soledad. Y ahora me pongo a sal. Y ya, 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 ya. Rillones. Dolor de cien, escupo el humo de un coche Sin hecho me arranco la piel, me desnude Siento al revés, tumbo la noche Dedico mi tiempo a salir y beber, y lo hago bien Miro, respiro, me agita el sonido Buscando en tu parda pa' sentirme mejor Y llego tarde a todos los rincones de tu corazón Y no puedo parar, me pierdo en el chemundo Cociendo cada tela de mi mente en soledad Y ahora me pongo a saltar con la ronquera Cristales amados, carriles sin vera Y el humo que sale de nuestro corción Cibreores o miel está haciendo el amor Cristales amados, carriles sin vera Y el humo que sale de nuestro corción Cibreores o miel está haciendo el amor ¡A ló! Con la ronquera Cristales amados, carriles sin vera Y el humo que sale de nuestro corción Cibreores o miel está haciendo el amor En ese mismo escenario, llegada desde Sao Paulo, aunque fincada desde hace ya muchos años en Mijas, Vivian Da Silva venía acompañada por DJ Raika y presentaba su propuesta de hip hop, energía, fuerza y mucha verdad en el escenario en el que Da Silva se mueve como pez en el agua. Así nos lo contaba minutos antes de iniciar esta actuación. Raika Da Silva van a ser los siguientes de subir aquí al escenario en este co-incierto o fest. No sé si es la primera vez que habéis tenido experiencia con el co-incierto. Sí, es la primera vez, es la primera, es la primera. ¿Y en COVID la primera también? Sí, por suerte y desgracia, pero sí, sí, es la primera. Sí, estamos muy contentos, la verdad. Bueno, imagino que si lo habíais oído hablar, el co-incierto tiene una historia larga, no sé si lo habíais... Sí, un poquito, algo me han contado. Bueno, yo lo único, eso, que hubo un tiempo que se hacía muy a menudo y después se cortó por temas políticos y tal, y lleva como tres años otra vez que han... Vale, pues eso es lo único que sé. Bueno, pues ahora vais a estar en contacto con el público. Cuéntanos un poco, nos vais a contar los dos, ¿qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vais a ofrecer? Bueno, vamos a ver aquí a la flaca, dando por culo ahí en el escenario y un poquito de fiesta, claro, también. No, está bien, está bien. Vamos a pasarlo muy bien, vamos a pasarlo muy guay y bueno, yo creo que es la primera vez este año que estoy aquí y es la primera vez, tenía muchísimas ganas de venir a Coim porque tengo familia, tengo muchas amigas aquí y bueno, estoy nerviosa incluso por el hecho de, ¿sabes?, de saber que hay gente muy conocida que me quiere mucho y vaya a ver, pues un fiestón. Bueno, los co-inciertos, lo que tiene es que al final se hacen a lo largo de muchas horas, quizás no es la hora soñada para una actuación, pero vosotros se encargaráis de que el público se ambiente, ¿no? No, pasa nada, la hora es lo de menos. Yo es que soy más murciélaco, ¿sabes?, a mí me gusta a partir de las 12, pero bueno, cuando hay que trabajar y da un poco de disfruta al público, pues da igual la hora, ¿sabes? La hora es lo de menos, no pasa nada. ¿Y tiempo vais a tener para después quedaros o tenéis que salir muy rápido? No, no, nos quedamos, nos quedamos, yo me quedo adormillado, yo tengo la cama hecha ya, yo me quedo hoy aquí, me quedo hoy aquí. Yo ya veré, yo si hay oportunidad me quedo, si no me tendré que ir. Que vayas muy bien y nos vemos enseguida ahí en el escenario, ¿vale? Muchas gracias. Chao. 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 Y sobre todo lo que queremos es potenciar que el turismo en nuestra localidad, que venga gente de fuera y que no solo vengan a disfrutar de la música en este día, sino que también conozcan a nuestro municipio y vengan a lo largo de todo el año para disfrutar de nuestras calles y de nuestra gente. Una de las novedades en esta edición Little, que por primera vez se ha celebrado este año frente a las ediciones anteriores del concierto, ha sido la apuesta por bandas tributo. Pero no de cualquier banda. Desde la organización se apostó por formaciones sólidas, con gran calidad y encargadas de llevar los ritmos, los sonidos y la experiencia de las bandas a las que homenajean de la forma más fiel posible y consiguiendo esa comunión especial con el público asistente. Ese fue el caso de los sevillanos Extremo Puro, que en el homenaje que realizan durante su actuación a la mítica banda extremeña, liderada por Robe Iniesta, consiguieron una química muy especial con el público que a esas horas de la noche ya abarrotaba la Alameda. Bueno, estamos con Nano Extremo Puro, todavía con la adrenalina del subidón porque ha sido un concierto, no sé cómo lo ha vivido vosotros, muy intenso. No te vayas, no te vayas, quédate por aquí con Nano también. Bueno, ¿cómo lo habéis vivido en vuestro primer concierto, no? Bueno, aquí en Coim la verdad que es la primera vez que venimos y tío, ha sido un placer, tío. El público se hubiera entregado, la organización del festival está, o sea, sin palabras, genial. Y tío, yo sé, la entrega de todo el mundo ha sido espectacular y muy contentos, tío. Me quedó ambientando la noche y es verdad que había llegado en un punto, sí, sí. Está listo muy alto, está listo muy alto aquí. Bueno, no sé cómo lo ha vivido, pero me imagino que da mucha satisfacción ver tanta gente que sigue los éxitos de la banda, pero tantos niños, tanta gente joven, independientemente de las letras, no, ellos siguen la música y lo disfrutan muchísimo. Hombre, el tema de que haya eventos así al aire libre y que esté la posibilidad de que vengan niños, sino de que vengan, que normalmente en una sala de conciertos no pueden entrar por temas de edad, que se consume alcohol y, en fin, está muy bien. Yo pienso que está muy bien que se les vaya también inculcando un poquito la cultura de la música en directo y demás desde bien pequeñitos, ¿no? Que en fin y al cabo, bueno, pues lo que más malos padres, la familia y todos nosotros, ¿sabes? Bueno, pues ha sido un tributo a Extremadura y tenéis muy medido el repertorio para ir calentando al público de una forma, bueno, con temas muy conocidos. ¿Cómo lo habéis sentido aquí? Porque ya te lleváis mucho, mucho recorrido, pero ¿cómo lo habéis sentido en COVID? Hombre, pues tocar los temas de esta gran banda que es, para nosotros, la mejor banda de rock nacional que hay en la historia de España, pues para nosotros siempre nos pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, si hay además un público que está volcado, la verdad es que se disfruta triple. Bueno, no sé si os queda algo de tiempo, tenéis que volver, soy de Sevilla, creo. Somos de Sevilla y nada, hoy nos hacemos ida y vuelta, ¿sabes? Para que no podáis seguir disfrutando del concierto. Bueno, un ratito nos quedaremos por aquí. Pues nada, que lo paséis muy bien, también como lo habéis hecho para asar al público, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 ¡Concrete! Razonar es siempre tan difícil para mí ¿Qué más da? Si al final todo me sale siempre bien ¡Qué revés! Nací un buen día, mi madre no era virgen No vino el rey, tampoco me importó Hago milagros, invierto el agua en vino Me resucito si me hago un canutito Soy Ebanisto, el rey de la baraja Y entre rejas antes era chapista Los pecadores ocuparon mi templo Y me obligaron leyendo y terrorista ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? Ahora sí nos vamos despidiendo Habéis sido un público de puta madre Y perdí la cuenta de las veces que te amé Desquicié tu vida por ponerla junto a mí Música Dice mi alma en cada verso ¿Qué te di? ¿Qué te di? Olvidé Me quedan tantas cosas que decir, que decir A ver los del fondo que se oiga Os voy a decir una cosa, no se lo contéis a nadie Por conocer a cuantos se marginan Un día me vi metido en la heroína Con una mamá, menuda pesadilla Crucificado a base de pastillas Soy el aristo, el rey de la baraja Mi mente reja es de ser achapista Los pecadores ocuparon mi templo Y me africaron, niños y terroristas ¿Cuánto más necesito para ser Dios? ¿Dios? ¿Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser yo? Yo, 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 ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Amistad, este en la Plaza del Pescado Para continuar el concierto con otro tributo a otra banda mítica Nirvana Y en esta ocasión desde Córdoba llegaban Buzz Lovers Con una estética grunge muy cuidada y clavando los temas de la legendaria banda de Seattle Para poner a sus pies al público que coreó, bailó y aplaudió a rabiar los temas clásicos que marcaron a toda una generación Y eso a pesar de que Buzz Lovers no eran en sus inicios muy partidarios de convertirse en banda tributo He tenido ocasión de leer alguna entrevista vuestra donde comentabais que no erais muy fan de como de la banda tributo Pero para no ser muy fan habéis clavado mucho, no solo evidentemente la música, sino la puesta en escena Y eso ha conectado mucho enseguida con el público Claro, lo que intentamos reconstruir es el espíritu, el espíritu que había en los 90 En esa escena así de post-punk que surgió, bueno, Seattle y que, no sé, daba un poco una voz a una generación Que estaba ahí un poco en el limbo extraño y había una rabia contenida que a nosotros, que medio la vivimos Nos impresionó mucho y claro, resulta algo natural subirte al escenario, reconectar con ese yo tuyo de hace unos años Y sacarlo, no nos consideramos una banda tributo al uso porque realmente lo sentimos de una manera muy personal No es, ah, venga, me sé las canciones de tal banda y vamos a tocarlas, es algo más emocional Bueno, hemos visto, nos lo comentabais también, que habéis tenido esa comunión con el público mucho Bueno, hemos visto, incluso entre el público levantado el brazo, habéis notado eso Porque es un concierto muy cortito, o sea, muy concentrado, pero muy intenso Hemos hecho la comunión entre todos Ha habido un feedback muy bueno, la verdad Yo creo que eso se nota cuando hacemos Cuando algo el público te lo devuelve y ya se genera, es un acople, un acople de guitarra que va subiendo de intensidad ¿Qué os ha parecido esta experiencia del concierto de música en la calle, con niños, con gente de todas las edades? ¿Qué os parece? Que una nueva generación se críe con este tipo de música de los 90, por muy cojonudo, vamos Bueno, como le preguntábamos al vocalista, Intenso, a ti te hemos visto cantarlo todo Acabaréis, bueno, te hemos visto, acabáis empapados Bueno, en una hora, como te decía, con muy concentrado, muy intenso, ¿cómo lo has vivido tú? Pues con mucha intensidad, siempre decimos lo mismo, no hay otra manera de tocar nirvana, quiero decir, hay que darlo todo Es lo que hablábamos por eso de no ser un tributo al uso, porque se trata de una cuestión emocional y de intensidad Entonces hay que estar al 100%, no se trata simplemente de estar ahí, bueno, es lo que dicen, no, da una intensidad que la gente pues le llega y te la devuelve Bueno, pues venid de Córdoba, no sé si tenéis tiempo de quedaros para seguir disfrutando del concierto Sí, por supuesto que sí, vamos a disfrutar de los conciertos y del pueblo Sí, vamos a disfrutar de los conciertos Wanderen to your mind and top of your trap I wish I could eat your cancer with you too bad Hey, wait, I gotta live the way Forever and death to the fly and the fly Hey, wait, I gotta live the way Forever and death to the fly and the fly Hey, wait, I gotta live the way Forever and death to the fly and the fly Got to fly Hey, wait, I gotta live the way We need it, no kiss, no kiss, no wonders, yeah Kill myself for a angel, hearing me, you, 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 you Look, I'm holding up your highness on the road Girl, bow your name and bless you I can't grab, grab, grab Hey, wait, I gotta live the way Hey, wait, I gotta live the way Forever and death to the fly and the fly Hey, wait, I gotta live the way Forever and death to the fly and the fly y 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 bueno y el concierto entonces ya lo conocía lo conocía de oídas nunca había venido este es un formato más reducido pero que te ha parecido me parece maravilloso como todo lo que hace cohen en un pueblo muy vivo que tiene mucha oferta cultural entonces una oferta más me gusta mucho además que ha traído grupos que me gustan de hecho viene un grupo de jerez que son amigos míos con lo cual me parece maravilloso ha venido a ver el grupo de tus paisanos pero imagino que alguno más yo vivo aquí atrás con lo cual he venido a disfrutar de los conciertos pero bueno también he venido a escuchar la música por supuesto y eso de que la música salga a la calle que sea gratuita que te parece hombre que los ciudadanos tenemos que conquistar el espacio público que eso bueno últimamente pues con las nuevas tecnologías y los trabajos alienantes pues no se da así que todo lo que sea conquistar el espacio público más genial hasta el final te vas a quedar vas a verlo hombre yo cierro esto se aproximaba ya uno de los momentos más esperados de la noche la actuación de la banda granadina escorzo toda una leyenda de la escena musical española con más de 20 años girando indagando y evolucionando en su música y en su estilo pero siempre con la calidad como aval y la fuerza y la energía en el escenario como seña de identidad de este grupo liderado por tony moreno que nos confesaba minutos antes de iniciar la gran actuación de la noche en el concierto que al entrar en nuestro municipio había recordado el lugar en el que hace ahora justo 20 años formó parte del cartel de otro concierto curiosidades de la vida y de la música pues acortó el cabeza de cartel la banda granadina más de 20 años en los escenarios y bueno la fuerza del grupo entre otras muchas de luego es el directo alerta caníbal este esta gira que ya está imagino llegando a su final pero que en este fin de verano tiene esta cita en coin no sé si habéis estado alguna vez ya en el concierto en vuestra larga trayectoria sí pero hace un montón de años además recuerdo el cartel que era con árbol plaza martínez del compás se hacía como en un campo de fútbol que hemos pasado y al lado y me acordado pero puedo decir que podía ser el año 99 sí 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 montón volvéis a cambiar el concierto cambia la filosofía vosotros seguís en el escenario ya conocemos el disco pero bueno como va a ser cómo va a ser este concierto que va a reunir a muchísima gente seguro pues espero que nos lo pasamos muy bien porque nosotros venía a disfrutar que para eso estamos y un concierto pues muy enérgico dejando ahí la piel y pasándolo bien y disfrutar de lo que hacemos que creo que el secreto no no tiene tampoco mucha magia es pasarlo bien y disfrutar ya está claro nos han dicho muchos de los músicos que han ido pasando no que el formato este de los festivales y que al final esté abierto que veamos niños que hay muchísimo por la calle al final es un poco de hacer cultura musical que se trata de no llevarlo solo a la sala si o normalizar un poco lo que es el tipo de espectáculo y la música no la música tiene que estar en la calle y para todos los públicos afortunadamente también hace poco cambió la ley de la junta andanucía para que menores pudieran tener acceso a este tipo de eventos sabes que pueden ir a ver toros y no podían ver un concierto sabes o estar en un bar que también se vendía alcohol y y no podéis porque había música en directo no entonces que cambie abrirlo para gente desde un año hasta 99 pues está muy bien vamos a disfrutar con vosotros veremos ahora en el escenario así que que vaya muy bien este regreso de escorzo aquí muchísimas gracias que lo paséis bien pasada la una de la madrugada y a pesar de llevar ya más de siete horas de música en vivo la alameda estallaba al ritmo que marcaron los vientos de escorzo y el sonido de esta mítica banda se expandió por la plaza haciendo casi imposible encontrar algún espectador que no se dejase llevar por la música el concierto 2019 no fue tan little como decía su nombre lo que está claro es que el próximo año el público espera más la música en vivo está de vuelta en coin me paso la noche en vela bailando cumbia como a la gente me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena hasta el día en que me muera hasta el día en que me muera me paso la noche en vela me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena arráncala aquí lo que sobra es veneno de cumbia me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en peña Me paso la noche entera gastando suela por las aceras Esperando a que tú me quieras, esperando a que tú me quieras Me paso la noche entera gastando suela por las aceras Como esto es cumbia salvaje, esto es cumbia bendita Cumbia de sangre, cumbia Todo el mundo con la mano para arriba, todo el mundo con la mano para arriba Me paso la noche en vela bailando cumbia como en todo Me paso la noche en vela bailando cumbia como en la pena Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera Me paso la noche en vela bailando cumbia como en la pena ¡Arráncala! 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 Porque esto es cumbia salvaje, esto es cumbia bendita Cumbia de sangre, cumbia de sangre ¡Todo el mundo con la mano para arriba! ¡Arráncala! Me paso la noche en vela bailando cumbia como en la pena Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera Me paso la noche en vela bailando cumbia como en la pena ¡Arráncala! 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 Es como que pasa cuando balan en la casa Por el camino de fuego Muchísimas gracias, bienvenida, bienvenidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video